La gente espera mucho de ellos, ellos tienen que dar y ven que hay mucha competición detrás de ellos. Tú aceptas la acusación que usaste. Sustancias ilegales. Porque vas a necesitar algo extra para ganarle a quién. Si tú lo haces sin que la NBA esté al tanto de lo que tú estás haciendo, sí te metes en problemas. Que entren al ring o que quieran hacer un deporte, que lo hagan de corazón y con pasión como lo hacemos la mayoría de la gente. Eso es una falta de respeto. No te pierdas la serie especial Sustancias Prohibidas a partir del 21 de mayo. Gracias.